Vamos, amigo. ¿Qué sucede? ¿Es porque te dije que no tienes un trabajo? ¿Qué rayos? ¿Un montón de frutas? ¡Y miren! ¡La M de Mayor Villano Bill! ¡No tiene sentido! ¡Oso! ¡Sí tiene sentido! ¡Capturaron a Jack Jack! ¡Oh, qué latoso! ¡Fuera! ¡Por favor, niños! ¡Tienen que irse! ¡Les devolveré el dinero! ¡No se preocupen! ¡No lo voy a hacer! ¡Con que Villano Bill cree que me quitará un miembro del equipo! ¿Pero no habías dicho que no tenía una función en el equipo? Bueno, tal vez no conozcamos su habilidad, pero es nuestro mejor amigo. Y con toda mi fuerza, juro ante el presidente que voy a proteger a mis amigos. ¡Vamos a la guarida oculta de Villano Bill! ¡Oh, cómo me gusta la aventura! ¿Pero qué haces? ¡Cuidado por el motor! ¡Apúrate, oso! ¡Olvida eso! ¡Ay, vamos! ¡Relájate, Jumpick! Solo quiero decir, ¿para qué traes eso? ¡Oh, silencio! ¡Estamos cerca! ¡Oh, qué latoso! La guarida oculta de Villano Bill se convirtió en un restaurante Tex-Mex. Bueno, era mi única pista. Supongo que esperaré hasta que el correo traiga el meñique de Jump Chalk. ¿De acuerdo, Sip? ¡Ja, ja! ¡Muy divertido! Señor, uso una llamada para usted. Gracias, ¿me trae más salsa, por favor? Ah, ¿hola? Ah, ¿estás buscando a un mono? Los orangutanes son simios, pero así es. Yo puedo ayudarte. Ven a la cantina Casbah, en Marruecos. Sé dónde está tu amigo. ¿Y tú quién eres? Mi nombre es Intriga. ¡Encuéntrame! No, espera, pero... Bueno, creo que tendremos que llevar el postre al... ¡Desierto! Eh, aún no hemos cenado. No hemos tenido tiempo para cenar. Sí, es cierto. Camarero, ¿dónde está mi salsa? ¡Ah! ¡Aventurero, déjame controlarlo! ¿Por qué? ¡Yo lo haré! ¿Cómo sabes que esa misteriosa mujer es confiable? ¿Qué podría hacer, Jump King? ¿Mentir? Sí, esa es una gran... ¡No, esa es la cantina! Hay que acercarse con discreción. Muy bien, hora de hacer un poco de espionaje. Parece que todo el equipo masculino de piratas aéreos de Villanobil está aquí. ¡Ah! Esos patanes siempre están un paso adelante. ¿Cómo entraremos sin que nos vean? Ya sé qué hacer. Seré invisible con este disfraz. Espera, ¿por qué eres tú quien está vestido de mujer? Caballeros, ¿cómo están? ¡Ey, tópame una foto si tanto te gusta! ¡Oso, estás ahí! ¡Ya estoy dentro! Sí, ya lo sé. Ven aquí. Era yo la que iba a entrar. Tú ni siquiera sabes bailar. Sería sospechoso. ¡Cambio! ¡Oh, oh! Todos están mirándome. Será mejor que cante para distraer. ¡No! ¡Esa es una mala idea! ¡Ok! Subiré al escenario. Oiga, ¿podría tocar algo latino para mí? La luna sube y misteriosa va. ¿Qué es? ¡Es intriga! ¡Intriga! Son los murmuros que dicen amor. ¿Qué es? ¡Es intriga! ¡Intriga! Estoy aquí por intriga. Es una persona, no una duda. ¡Aquí! ¡Intriga! ¡Gracias a todos!